Aun cuando no lo han manifestado ningún diputado o grupo parlamentario, el tema de los matrimonios gays o personas del mismo sexo, este sí será tomado en cuenta e incluido en la agenda legislativa para el Estado de Nayarit, sostuvo el presidente del Congreso local, Manuel Narváez Robles, pues dijo es un asunto que merece atención y mucho respeto. En el momento en que alguna fracción parlamentaria o un solo diputado promueva y desea que se analice o instale una iniciativa con mucho gusto, cumpliendo la obligación, entraríamos en el tema, cómo no. Desde el punto de vista del presidente del Congreso local, Manuel Narváez Robles, dijo que las bodas entre personas de un mismo sexo es un tema de actualidad al que no se le puede ignorar, mucho menos dar la vuelta. El tema da para mucho, no es un asunto, siento yo, que esté urgiendo en Nayarit, sin embargo debemos estar a la par de la sociedad mundial mexicana y por ello pues estamos en toda la disposición de abordarlo en cuanto haya pues la inquietud, la iniciativa por parte de alguno de los legisladores o de la propia sociedad en grupo que pudiéramos platicar con ellos y si vemos que aquello requiere de la atención de la legislatura por ser un asunto de índole de necesidad social, estamos con toda la disposición.